¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ahora tenemos el edificio con el bar. Vamos a presentar a los chambelanes. Este es el bar de presentación y vamos a presentar al primer chambelán, el chambelán de honor. ¡Fuerte el aplauso para Miguel Murillo! ¡Buenos días! Ahora sí, vamos a presentar a nuestro chambelán, José Martínez. ¡Que se escuchen, que se escuchen la voz de José! Nuestro siguiente chambelán, Manuel Cervantes. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ya lo juro! Siguiente chambelán. ¡Leopoldo Martínez! ¡Fuerden aplausos para nosotros! ¡Ay, Leopoldo, para allá, como la noche! Y por último, a nuestra festejada, nuestra princesa de la noche, ¡Mandalena Martínez! ¡Pero que se escuche! ¡Donde Sobreos! ¡Eso fuertes! Ahora sí, vamos a dar un fuerte aplauso para que se animen a bailar fuerte, que se escuchen y vamos a empezar con el cuarto presentación. Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente, por qué no quiero nada con la gente. ¿Qué será? Yo no sé por qué mi cuerpo cambia de algún día y siento que yo ya no soy la misma. ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora la cena la mujer terminó el día y poco a poco se muere la niña. La cena empieza la aventura de la vida. Ahora enciende como un sol la primavera, mis sueños se convierten en promesas. El saldo el corazón de chicanera. Yo no sé por qué mi cuerpo cambia de algún día y siento que yo ya no soy la misma. No sé por qué mi cuerpo cambia de algún día y poco a poco se muere la niña. Y empieza la aventura de la vida y empieza la aventura. Ahora, me encienden como un sol la primavera, tus sueños me convierten en frontera, y también el corazón de quinceanera. Quinceanera. Quinceanera.